Que mal, me mazo Hasta la vista La ranita croama y todo lo oía La blabla y vende, es genial y vende Que mal, me mazo La blabla La blabla La blabla La blabla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me mazo! ¡Qué mal! ¡Me mazo! ¡I'm really hungry! ¡Me mazo! ¡Over here! ¡Funchback! ¡Funchback! ¡Over here! ¡Kryoshin! Is this all? ¡Funchback! ¡Qué mal! ¡Me mazo! ¡Funchback! 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 ¡Qué mal! ¡Me mazo! ¡Funchback! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!